y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal pero antes de comenzar el vídeo quiero mandarle un saludo a ángel arostegui y julián arostegui de parte de su increíble padre rider son unos cracks los quiero mucho les mando un saludo y un abrazo que les traigo el día de hoy duplica masiva de barras de oro 3000 dólares cada 10 minutos auténticamente brutal y quiero darle las gracias a honorio cruz ramón que fue el suscriptor que me dijo sobre este vídeo me mandó un vídeo a mí especialmente y me dijo titi prueba el glitch y si te gusta lo sube me encantó el glitch es de modo historia pero me encantó oro masivo barras de oro masivo gracias hermanito te mando un saludo y un abrazo que vamos a hacer cuál es la ubicación esta es la ubicación abajo de choles print vamos a irnos a esta casita a esta casita que está aquí miren la ubica la ubicación bien y ahí va a haber una pequeña cajita que tiene una barra de oro un lingote de oro saben que en el historia no existen los lingotes de oro sino que las barras de oro se venden y te dan dinero a cambio y como pueden ver no existe el oro como en el online que vamos a hacer ahí como pueden ver está la barra de oro la cajita ya estaba previamente abierta pero si ustedes van estará cerrada que tienen que hacer el truco más fácil que he visto en toda mi vida patear el lingote van a patear el lingote así van a hacer este proceso apuntan hacia abajo y van a pasarle como por encima cuando el lingote ya esté afuera de la caja van a tomar sólo el lingote escuchen bien sólo el lingote se montan a su caballo y vamos a hacer como en el truco del de los licores vamos a ir hasta las vías del tren miren no tanto es nada más hasta las vías del tren pero yo aquí lo voy a hacer un poquito más allá para que sea un punto de referencia si ustedes con que ya giren en la vía del tren ahí ya se devuelve les va a aparecer el lingote de oro infinitamente solamente pueden llevar 10 unidades cada vez que hagan el gris miren la velocidad de este truco porque es brutal son 300 300 dólares por minuto prácticamente no te demoras nada pero lo que tienes que hacer es subirte a esta pequeña cajita que está aquí al lateral al lado izquierdo miren que ahí sigue estando el lingote vuelve a exponear el lingote solamente te subes a esa cajita ese ese cajoncito que está ahí apuntan hacia abajo y pateas el lingote hacia afuera lo patea miran lo patea no vas pateando lo vas pateando y el lingote cuando esté afuera de la caja ya tú puedes tomar el lingote miren ahí se va asomando se va asomando lo pateo y pop el lingote se bugea y aparece afuera gracias amigo a mí no me tienen que dar las gracias se la tienen que dar a honorio cruz ramón que fue el que me dijo este increíble increíble glitch de verdad está brutal está brutal para los que juegan al modo historia brutal oro masivo este es el sinceramente este es uno de los clichés más fácil que yo he hecho en toda mi vida demasiado fácil ojalá que ojalá dios que cuando yo jugara el modo historia cuando jugaba el modo historia aparecieran este tipo de iglesias así tan fáciles no era tan difícil conseguir barras de oro o dinero en la historia antes pero este truco está brutal la verdad las cosas como son está increíble miren sólo van bien aparece la barra de oro y la tienen que patear hacia afuera ya está ya está déjenme en la barra de los comentarios si ustedes quieren rapidito vean rapidito la pata y el lingote como por arte de magia se sale de la caja no sé si tienen patas el lingote no sé si tiene piernas o tiene vida propia pero se sale y esto es beneficioso para nosotros recuerden que cada barra de oro en el historia vale 300 dólares antes cuando yo jugaba el modo historia valía 500 no sé si habrá bajado el precio de las barras no sé pero si vendemos 10 a 300 lingotes son 3000 dólares y este truco es demora un minuto yendo y viniendo menos de un minuto la verdad brutal este gris de barras de oro increíble increíble tú puedes ir y venir tomar el viaje rápido hacer viaje rápido a tumbleweed y ya te apareces ahí y nada más sólo tienes que patear el lingote mira lo pateas rapidito es muy rápido sólo te mueves un poquito de izquierda a derecha para adelante y para atrás y el lingote queda afuera tiene que quedar escucha bien completamente afuera increíble increíble ramón ramón te mereces un aplauso ramón este glitch está brutal la verdad brutal hermanito brutal es increíble el glitch este 3000 dólares 3 mil dólares saben que es lo difícil conseguir 3000 dólares en el modo historia es dificilísimo dificilísimo y este glitch está brutal y si tú juegas el modo historia ya sabe que intenta este glitch porque está increíble ya sabe solamente puedes llevar 10 10 10 lingotes de oro y cuando ya tengas los 10 lingotes de oro que vas a hacer ustedes se estarán preguntando no lo que tú vas a hacer a cuando ya tengan los 10 o las 10 barras de oro lo que vas a hacer es ir a un perista ir a un perista cualquiera ya sabes los perista ahí ya yo tenía los 10 me sale como en gris porque ya no puedo llevar más cantidad de este objeto porque sólo se pueden 10 vas a ir a un perista cualquiera del mapa el que tú quieras y vas a vender vas a vender vas a vender las 10 barras todas miren 3000 dólares brutal si te ha gustado el vídeo like suscríbete gracias por tu apoyo ya sabes la y si te gustó el vídeo comenta si quieres que suba más grises de modo historia y nos vemos en la próxima un saludo brutal brutal y y y y